So Funky Man No se meten Es muy complicado Hay que olvidarse de eso Hay que La clave para meter penaltis este año Es que esto que se ha inventado Olvidarlo Olvidarlo Porque este año tenemos cuatro pasos Primer paso El posicionamiento Que se hace Vais a ver Vais a ver el mando Que lo vais a ver al revés vosotros y tal Pero Con este disparamos Y con este colocamos Vale Es que simplemente la cámara se ve girada Entonces os parecerá raro Pero Con este Es como Es con el que nos posicionamos Es decir Con el que ahora la novedad Esta del FIFA De que tú te puedes cambiar Te puedes perfilar más Te puedes hasta cambiar de pierna Creo que los penaltis Lo de cambiar de pierna No cambiar de pierna Pero sin Ponerte en el otro lado No se puede Al menos A mí no me No me ha dejado No me ha dejado Pero Pero no lo sé No lo sé Ahora lo veremos Bueno Está ese paso Que sinceramente Sirve solo para engañar Porque Dicen que este año Si te posicionas de tal manera más rara Que el jugador lo complicas El jugador dispara peor Pues a mí no me ha pasado La verdad Yo he cambiado así un poquillo Los gestos Me he puesto más en el centro Más en el lado Y sigo tirando igual de bien O sea que Hay que relajarse Luego es el paso Luego como segundo paso Tenemos un paso Que para mí Es que hay que saltárselo Porque si lo haces La cagas Y diréis ¿Cuál? Muy sencillo Cuando tú inicias Hay un paso El segundo paso Que es iniciar la carrera Que sinceramente hay que hacer Un toquecito Para que el jugador Empiece a correr Este Vamos a olvidarlo Porque este paso Que la gente está intentando Que hagamos Nos jode O sea jode los penaltis Es decir Porque si hacemos Así un toquecito Para allá Va a iniciar la carrera Y para ahí Y para allá Va a estar Como que orientado Nuestro disparo Pensa que luego lo cambiamos No va a cambiar La dirección del tiro Y diréis ¿Por qué tal? Pues no lo sé La verdad No soy a Espor No lo sé Pero lo que hay que hacer Es que este toquecito Para iniciar la carrera Lo olvidamos Directamente Donde nosotros Visionamos la portería Y queremos dispararla Por ejemplo Si queremos la escuadra Pues ahí Tiramos ahí a tope Para arriba Para la escuadra Y lo vamos a grabar Bien Así Se inicia la carrera Y orientamos el disparo Que sería como el paso 2 Y paso 3 Junto Porque como digo El de iniciar la carrera Hay que olvidarlo Y por último El tema del disparo Y de la potencia Es decir Es muy importante La Como aguantemos el círculo Porque si le damos Un poquito El balón va a ir raso No se va a elevar casi Y el portero Va a ser muy sencillo Pararla Si se tira para ese lado Porque básicamente Se va a tirar en el suelo Se va a quedar quieto Y va a coger el penalti Va a pararlo Mejor dicho Si le damos Un poquito Más fuerte Ok Yo creo que a mí me he pasado Va a una altura media Es decir Donde nosotros Hayamos orientado El disparo de primeras Va a ir dirigido El disparo A una altura Mediana ¿Vale? A no ser que Le demos como demasiado fuerte Que entonces se va a ir muy arriba O tal O muy poco Y se va allá abajo El truco va a ser Básicamente Encontrar ese punto justo De como tú decir Aquí lo clava en el medio Y va a altura media Y por último Como hemos señalado antes Si la tiramos ahí Para la escuadra Para la escuadra Bueno Este no es Este no es muy mal Muy mal Muy mal Este Si orientamos para la escuadra Si va a ir El tiro va a ir dirigido A la escuadra Pero si Reventamos Entonces si va a ir El disparo a la escuadra Si no No es como el año pasado Que el año pasado Orientabas un poquito Le dabas un poquito Al círculo Pum Y para la escuadra No Este año es muy diferente En eso si es verdad Te lo tienes que curar Un poco más Porque depende De donde exactamente Muevas el joystick Apuntando Y la potencia Que le des al círculo Va a hacer Que tires el penalti De una forma U otra A lo mejor Estos cuatro minutos De introducción No sabéis exactamente Como ponerlo en marcha Pero simplemente Os quería enseñar el mando Y como hacerlo Un poquito más técnico Ahora vamos a ir al partido Y Vamos a ver Como se lanzan los penaltis Con Estos aportes Que os he dado Y este tutorial De como tirar penaltis En FIFA 17 Y aquí estamos de nuevo Aquí estamos tirando 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 penaltis Vamos a tirar penaltis Por favor Vamos a tirarlos Vamos a enseñar Como tirar los penaltis Vamos a ser los dos equipos A la vez Muy bien Empezamos Con David Alaba Bien El primer paso Que os he explicado Paso 1 Preparación Durante un penalti Podéis cambiar la posición Del tirador Con respecto al balón Este Como digo Muchas veces No sirve para nada Ni dificulta más el disparo Aproximación y puntería Comienza la carrera Empujando hacia el balón Esto es cierto Esto es lo que he dicho Que el paso 2 Y 3 Hay que juntarlos Pero Tanto youtubers Como todo el mundo Dice que primero hay que darle un toquecito Y después apuntar No Es en el mismo Como nos indica en el tutorial De EA Sport Y a continuación Definición Aplica potencia Puestando el círculo Tiro potente Es decir Primero Podemos Ponernos más en el centro Con el joystick derecho Y después Vamos a dirigir Hacia la escuadra derecha Vamos a intentarlo Pero vamos a darle Muy poca potencia Vamos a intentar decirle Que vaya para la escuadra Pero si le damos poquito Gol Gol porque el portero Nos ha tirado Bueno simplemente porque También es verdad Que estamos controlando También el otro portero Bueno Esta vez somos Hazard Vamos a irnos Para el otro lado Vamos a abrirnos Vamos a abrirnos Que a mi muchas veces Se me estaban abriendo Vamos a ver si de verdad Dificulta o no El disparo Vamos a ponerlo En la escuadra derecha De Noyer Yo no me voy a mover Obviamente con el otro Pero vamos a posicionarlo De nuevo Al mismo lado Potencia floja No elevamos Como estáis viendo Si sabemos Colocarlo bien El tema de como Posicionarte No indica nada Básicamente Vamos esta vez Vamos a tirar Para el otro lado Para el lado derecho Y vamos a ver Un disparo medio Vamos a intentar Un disparo medio Vamos a ver si nos sale Más o menos Disparo medio Disparo medio Muy bien Gol de Xavi Alonso A ver simplemente Si van a portería Van a acabar Todos los goles Vale Esta vez con Fabregas Vamos a intentar Un tiro a la escuadra A la escuadra derecha Pero vamos a reventar Vamos a ver si es verdad Eso de que De que Fijaros Fijaros en la barra A tomar por culo O sea Hay que tener mucho cuidado Con el tema de la barra Como lo posicionamos Pero si queremos un disparo A la escuadra Pues es decir Vamos a clavarlo a la escuadra Y ya está Vamos a clavarlo Directamente Pum Y por toda la escuadra Simplemente Hay que tener Mucho ojito En como En la potencia Que le damos Porque sinceramente Esto de posicionarse Yo creo que tampoco Dificulta mucho Vamos a intentar Volver a clavarlo Esta vez por la escuadra Izquierda Vamos a ver si nos sale Yo creo que Desde aquí Claro como estamos Más centrados Bueno si es cierto ¿Ves? Aquí hay que darle Un punto a ellas Porque Al estar más centrados Es más difícil El tema de El lanzamiento Hacia la escuadra Sería un lanzamiento Más Como que más corto Como que un poco Más centrado No iría tal Tal cual a la escuadra Vamos a intentar Cruzarla Con doblas costas A la derecha De nuestras pantallas A ver si así Se nos da Bien Bueno Se nos da Plenamente bien Vamos a intentar Meterla por la escuadra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Disparo medio Disparo medio Muy abierto Tampoco dificulta Vamos a intentar Con Batshuayi Vamos a intentar A ver si podemos Clavarla de verdad Por la escuadra Vamos a intentar A ver si podemos Meterla por la escuadra O no Espérate Porque me he puesto Con Noyer aquí To puto amo A ver Espérate Vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Cruzarla bien Si bueno Cada vez se puede Meter más potencia A esa banda Tenéis que tener en cuenta Que estoy con los dos mandos Yo jugando aquí Que tampoco es demasiado fácil Y con Kanté Con Kanté Dentro Gana el Chelsea Bueno Como digo Es bastante sencillo Tirar los penaltis Tampoco hay que darle Muchas más vueltas Hemos intentado Al final Estamos fallando penaltis Porque bueno El portero no se mueve Y al final Hemos estado tirando Unos lanzamientos Que tampoco Nos ha salido del todo bien Como digo Lo que hay que intentar Pero vamos Predominar sobre todo Es intentar Que el penalti Colocarlo bien Colocarlo bien Y ajustarle justo La potencia Que se merece Si no El penalti Se nos va a ir a la mierda Como ha sido un caso Que lo hemos tirado arriba Súper mal O los penaltis al centro Que los tiramos Con una poco de potencia Y creemos que va a ir al centro Y no El balón va rodado No da casi movimiento Y como digo Los penaltis al centro No es que no estén chetados Es que simplemente Estoy con los dos mandos Y claro No me puedo tirar para los lados Bueno gente Espero que os haya gustado Este tutorial Dejar un buen like Y compartirlo Para que vuestros amigos Bueno Si tienen alguna duda De como lanzar los penaltis Pues tengan aquí Un buen tutorial Donde poder ayudarse Y poder saber Tirar bien los penaltis O sea que Este tabú De que los penaltis Son más difíciles Es mentira Nos vemos en el próximo vídeo Adiós